Mi nombre es Juan David Montoya, yo soy artista visual y me gusta mucho la pintura, la escultura y el dibujo. Lo hago hace aproximadamente, desde que tengo cuatro años, como una forma de expresar y como de soltar todo lo que tengo por dentro. También me gusta mucho dibujar personas de edad por, creo que por mis abuelos. Yo digo que la academia tiene el peso en las obras, pero también mucho como de salirse de lo cotidiano y de lo que todo el mundo está haciendo. El proyecto de las monedas nació como una experimentación. Empecé pintando personas que se suben todos los días a los buses a buscar su sustento y también personas en condición de calle. Empecé a pintar en monedas de 100 y de 50 porque son las que ellos más utilizan. Y a esa menuda que antes la desechaban, ahora se convierte como en un símbolo y en un agradecimiento a esas personas. A mí me gusta tatuar, me gusta realizar trabajos en realismo, como mascotas, también retratos. Mi idea es como especializarme en eso. Para vivir del arte hay que trabajar y luchar por los sueños, ¿cierto? Dibujar todos los días, pintar todos los días, así sea una línea. Mi sueño sería como ganar alguna beca de creación para ir a algún país o, por ejemplo, a España, a Italia, conocer a los grandes maestros, ir a los museos, que allá se valora mucho todo esto del arte. También me gustaría ganar premios a nivel nacional, sentirme orgulloso de mí y que mi familia se sienta también orgullosa.